Me dijeron que debieron Me dijeron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir ¡Raquí, qué guay! Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa, tuyo es mi corazón Dicen algo, te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar Que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual que ayer Me dijeron que te quiero por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Es que no puedo aguantar No lones